Durante el primer trimestre de 2021, en el departamento del Cesar, se han registrado 1.261 muertes por siniestros viales y lesiones graves en 2.918 personas, lo que ubica este territorio en el segundo puesto a nivel nacional, con mayor número de fallecidos después de Santander. Esta conclusión se desprende de la Agencia Nacional de Seguridad Vial luego de analizar las cifras de siniestralidad vial presentadas por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Según las cifras preliminares de medicina legal, entre enero y marzo de este año hubo 73 muertes por siniestros viales en este departamento, situación que resulta preocupante dado que representa un aumento del 40,4% respecto a lo ocurrido en el mismo periodo del año pasado. Las autoridades han señalado que el exceso de velocidad fue identificado como una de las principales causas de fatalidad vial. Ha programado la implementación de la Estrategia Integral Sistema Seguro en el Cesar, buscando así materializar los principios del enfoque en acciones concretas en el territorio para de esta forma reducir los accidentes en las vías colombianas. La ANSV y la Administración Departamental adelantarán la estrategia de manera conjunta buscando materializar los principios del enfoque del Sistema Seguro, reconociendo la seguridad vial como el resultado de la interacción entre varios componentes que forman un sistema dinámico que se deben fortalecer para reducir las fatalidades por siniestros viales en el territorio. Panorama de los municipios. A pesar de este panorama, seis municipios realizaron reducciones en su siniestralidad vial durante el primer trimestre del año, frente a lo ocurrido en el mismo periodo de 2020, según las cifras del observatorio. Valledupar, por ejemplo, tuvo una reducción del 35% al pasar de 20 víctimas fatales en 2020 a 13 durante los tres primeros meses de 2021. Astrea, Becerril, El Paso, La Paz y Pailitas también presentaron reducciones. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016.